Dejó su huella en la Semana de la Moda de París con su estilo. Anne de Herschel superó a las estrellas de Hollywood. Anne de Herschel, que recientemente saltó a la palestra por su historia de amor con Hakan Saban, asistió recientemente a la Semana de la Moda de París, y durante mucho tiempo se habló de su estilo. Con un mini mono, Herschel dejó su huella en la Semana de la Moda de París con su escote. El famoso actor superó a las estrellas de Hollywood en las redes sociales. La joven actriz Anne de Herschel, que logró estar en la agenda con su romance con Hakan Saban y sus publicaciones en las redes sociales, asistió en las últimas semanas a la Semana de la Moda de París, y se hizo un nombre con su estilo. Tiene el récord en Turquía. De Anne de Herschel, que llamaba la atención con su mini mono, se habló durante mucho tiempo por su profundo escote. Anne de Herschel está ahora en la agenda con su número de seguidores en las redes sociales. Su carrera como actor, a partir de 2014, Anne de Herschel participó en 10 producciones en 10 años. El número de seguidores de Anne de Herschel es más de 8 de sus 10 colegas femeninas famosas a nivel mundial con el mayor número de seguidores. Las dos personas que superaron a Herschel son Emma Watson y Jennifer Aniston. En Turquía, el récord lo ostenta Anne de Herschel. El número de seguidores de Herschel es de 32,1 millones. Demet Özdemir ocupa el segundo lugar con 16,2 millones de seguidores, mientras que Nesli Anatagül ocupa el tercer lugar con 14,1 millones de seguidores.